Alfa Editores Técnicos presenta la cobertura total de Alimentaria México 2012 del 5 al 7 de junio en el Centro Banamex de la Ciudad de México Síguenos a través de Facebook en Facebook Diagonal Alfa Editores Twitter Alfa Editores ¿Qué tal amigos de Frecuencia Alimentaria? Nos encontramos prácticamente ya en lo que es la recta final, las últimas dos horas de Expo Alimentaria 2012 Y pues bueno amigos de Alfa Editores Técnicos, ahora nos encontramos en la entrevista Ni más ni menos que con el señor Jorge Félix Y bueno, ¿quién es Jorge Félix? Él es el director de negocios de Unilever Food Solutions aquí en México Gracias por tu tiempo, por esta entrevista Jorge Y bueno, bien, ¿qué es lo que viene presentando Unilever? Y precisamente, tú que estás en la parte de negocios ¿Cómo ha sido a través de los años esta diversificación? Que pues bueno, ahorita manejan prácticamente decenas de marcas, todas reconocidas en esta industria Mira, manejamos un portafolio muy amplio de productos en el negocio de Unilever Food Solutions Vendemos productos y ofrecemos servicios para nuestros clientes Las marcas más reconocidas es la marca Nord Con productos como el caldo de pollo, como las nuevas bases para sopas Pero también tenemos empanizadores, puré de papa Tenemos también la marca Hellmann's en toda la categoría de aderezos, mayonesas, ensaladas Para aderezos para ensalada Tenemos también presencia en la categoría de postres A través de la marca Cardeor Con gelatinas, planes Y también estamos en el segmento de bebidas Con la marca Lipton Ese es nuestro portafolio de productos que estamos ofreciendo a nuestros clientes en México Ahora, me decías que tienen servicios profesionales para nuestros medios Que bueno, como te comentaba ahorita, quienes nos leen son gente muy técnica Que están pues detrás de todos los procesos Son una parte un poco más química, biológica ¿Qué tipo de servicios o qué tipo de soluciones les ofrece Unilever? Nosotros empezamos a manejar tres marcas de servicio Tu menú, tu cocina y tus clientes ¿Y qué es esto? Vale, a través de nuestros equipos de chefs Nosotros tenemos en el negocio de México un equipo de alrededor de 10 chefs Soportando a alrededor de 50 vendedores en las calles Donde vamos con nuestros clientes Y con un trabajo colaborativo Trabajamos con ellos en estas tres áreas En tratar de ayudarles a ellos a desarrollar sus menús Menús más nutritivos, menús más sanos O ampliarles esta oferta de menús E incluso con guías para cómo diseñar el menú Trabajamos también con ellos para cómo ayudarles a satisfacer a sus clientes Y aquí traemos información de lo que son tendencias a nivel mundial De qué es lo que está esperando el comensal de una experiencia en el restaurante Entonces aquí también les damos tips y asesoría para esto Y también trabajamos en la parte de tu cocina Ayudándoles a mejorar sus procesos de cocina Muy concretamente hemos hablado de tres temas En este último año y medio que lanzamos estas marcas de servicio Hablamos de cocina sustentable Cómo ayudarles a los operadores a reducir el desperdicio Y arrancamos también una campaña con otros colaboradores Para iniciar el reciclaje del aceite en las cocinas Y producir biodiesel a través de esto Estaremos prácticamente en una semana lanzando nuestra tercera edición Del reporte mundial del menú Donde hablaremos sobre tips para los operadores En cómo hacer la comida y las recetas básicas mucho más nutritivas Porque no se trata de cambiar radicalmente el menú Al final un comensal va al restaurante a darse un gusto Y va a disfrutar la comida Por eso estamos ahí Entonces cómo podemos ofrecer y ayudarles a estas comensales Y a estos operadores Para que tengan la deliciosa comida que están esperando Pero que esta sea mucho más nutritiva Y la ayude a tener una mejor salud Ahora, la parte de desarrollo de productos ¿Cómo se pone? ¿Tienen algún departamento que esté constantemente experimentando? ¿Buscando nuevas cosas? ¿O solamente compran quizás ciertas marcas? ¿Cómo es que trabajan ahí? La innovación es pilar para nosotros Para el crecimiento de nuestro negocio Y tenemos equipos totalmente enfocados al desarrollo de nuevos productos Y tenemos ahí gente involucrada del área de mercadotecnia Desarrollando conceptos Conociendo al comensal Y conociendo también a los operadores Tenemos un departamento de desarrollo de productos Que trabaja a nivel regional Y cuando digo regional es en Latinoamérica Que son los expertos en técnicas Son los expertos en ingredientes Que trabajan en conjunto con este equipo de mercadotecnia Y que les dije Soportado también por el equipo de chefs Nosotros tenemos también dentro del equipo de innovación Tenemos un chef participando en este equipo Y es el chef el que les da los insights Sobre ok Esta idea es relevante o no es relevante para el operador El producto que desarrollamos Hace sentido o no hace sentido Culinariamente funciona o no funciona Entonces son equipos multidisciplinarios Mercadotecnia, desarrollo de productos Y el equipo de chefs Para traer las innovaciones al mercado Y bueno ya por último Para cerrar Porque sabemos que hay poco tiempo ¿Alguna otra novedad Innovación que estén ahorita preparando? ¿Algo que vayan a dar a conocer? ¿Algún adelanto en cuanto a productos? ¿Un servicio nuevo? ¿Alguna renovación de algo? Mira, constantemente estamos innovando Entonces a principios de año Lanzamos las bases para sopas Que ya las encuentran en clubes de precios Se las encuentran a través de Mayuristas Que es un producto formidable Porque te da ahorros en términos de tiempo Eficiencia en la cocina Y con un producto que ustedes ya lo probaron Que es espectacular Y también ayuda a eliminar el desperdicio De los huesos y de la carne Entonces es un producto que lanzamos en enero En el mes de mayo lanzamos Dos aderezos para ensalada Blue cheese y honey mustard Que también está llegando al mercado En tres meses tendremos Más novedades Que no les puedo comentar ahorita Y también en términos de Otro tipo de actividades que hacemos Les comentaba que estamos por lanzar El tercer reporte La tercera edición del reporte mundial del menú Donde hablaremos de nutrición saludable Bueno Jorge, ¿Algo más que quisieras agregar? Saludable y sabrosa Gracias Y bueno amigos Este fue Jorge Félix Director de negocios de Unilever Food Solutions Para México Gracias por estar con nosotros Estos minutitos que ya tienes que ir de regreso Y pues bueno Aquí está su casa editorial Alfa Editores Técnicos A lo que necesiten Gracias y suerte Buena tarde Sigue a Alfa a través de toda la cobertura de Alimentaria México 2012 Entra a www.alfaiditores.com Para mayor información O síguenos a través de Twitter en Arroba Alfa Editores Recuerda que seguimos a través de internet Cubriendo todos los eventos de Alimentaria México 2012 ¡Gracias por ver!